Muy buen día, a continuación las noticias en el reportero Honduras, en conexión directa con el noticiero Contacto Directo. El excandidato presidencial nacionalista Nazritito Azfura reconoció en las últimas horas el triunfo de Xiomara Castro y le pide respeto por sus diputados. Este fue su mensaje. Como les dije muchas veces, que después del 28 de noviembre, independientemente de los resultados, de ahora en adelante en el país solo debe existir una bandera, que es la bandera de las cinco estrellas, porque necesitamos tener un país y una familia unida. Durante estas campañas, Dios me permitió recorrer varias veces todo el país. Lo conocí y escuché a hombres y mujeres de los diferentes sectores productivos. Escuché atentamente esa voz del pueblo, sus inquietudes y necesidades. Solo creyendo en nosotros mismos, los hondureños, podemos sacar adelante a nuestra Honduras con mucho trabajo. Yo les dije muchas veces que no tengo enemigos, porque todos los demás candidatos son y serán siempre mis amigos. Quiero decirles que hoy me reuní con Xiomara y toda su familia. Fui a su casa para felicitarla personalmente. Ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo. Y como presidente electa, deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños, para lograr ese desarrollo y los anhelos de democracia. Quiero expresarle que le pedí a Xiomara el respeto de los resultados de todos nuestros candidatos a diputados y alcaldes del país. En otras noticias, la jornada electoral transcurrió en calma y los votantes acudieron en gran número a las juntas receptoras de votos, mostrando un fuerte compromiso con la democracia y los valores cívicos, afirmó en las últimas horas Celiana Sobco, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Honduras. La transmisión fluida de resultados electorales preliminares aumentó la transparencia y la confianza, aunque estuvo limitada a la mitad de los centros de votación. Sin embargo, las elecciones generales de 2021 se caracterizan por una gestión muy politizada, unos niveles de la violencia política sin precedentes y el evidente abuso de recursos del Estado durante la campaña. La presencia de los partidos principales en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, si bien permite controles y contrapesos, no ayudó a una gestión apropiada de las elecciones. Y como parte de la planificación previo al desarrollo del encuentro deportivo entre los clubes de fútbol Motagua y Ford FC de Canadá, autoridades de la Unidad Metropolitana Número 1 sostuvieron este día una reunión con los miembros directivos de ambos clubes. Y a partir de este martes, atención al usuario, gerencia, departamentos, unidades y secciones administrativas y operativas de la Administración Aduanera de Honduras, atenderán a los usuarios, aduaneros y público en general en la Torre 1 del Centro Cívico Gubernamental de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El director ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, informó, al igual que las demás instituciones que ofrecen servicios y que atienden a los usuarios, aduanas Honduras se ha mudado al Centro Cívico Gubernamental brindando una atención de calidad y calidez. Y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte intensifica esfuerzos para hacer cumplir la ley de tránsito y evitar accidentes viales en el departamento de Comayagua, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía en ese sector del país. El reporte estadístico policial dio a conocer que en lo que va del mes de noviembre se han decomisado vehículos y más de 531 licencias de conducir por diferentes faltas. El coordinador de la Dirección Nacional de Transporte y Vialidad en esa localidad, el subcomisario de policía Roldán Alejandro Cruz, expresó, se seguirán desarrollando operativos en diferentes puntos de la ciudad. De la misma forma, se le aplicará la sanción respectiva a toda aquella persona que incumpla la ley de tránsito de Honduras. Y con el propósito de esclarecer crímenes, funcionarios de la Policía Nacional capturaron a un sujeto acusado de la muerte múltiple de tres ciudadanos. El importante resultado fue posible tras rápida acción de seguimiento y vigilancia por la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, DNPSC, asignados a la Unidad Departamental de Policía Número 13, en la aldea Tejeras, del municipio de Lepaera. Se trata de un agricultor de 24 años, originario y residente en la aldea, donde se efectuó la actividad operativa. Y en el campo internacional, variante Omicron es motivo de preocupación, no de pánico, dice Biden. Es preocupante, pero no se debe entrar en pánico, dijo el lunes a los estadounidenses el presidente Joe Biden, al anunciar los pasos tomados por su administración para controlar la expansión de la variante Omicron en Estados Unidos. Informa Jorge Agobian, voz de América desde Washington. La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes. La restricción de viajes desde ocho países del sur de África. El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país, pero justificó así su decisión. Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano, veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos. Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica. Una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo, pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección. En el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles. En dos semanas, se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios. Jorge Agobian, Voce América, Washington. Y Guatemala iniciará la vacunación de refuerzo. Guatemala se sumará a la lista de países que aplican una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Será a partir de diciembre y únicamente para grupos vulnerables, como nos cuenta Eugenia Sagastume, de La Voz de América, desde Guatemala. A partir de diciembre, con presentar su constancia de vacunación en carnet, y si ya cuentan con esquema completo y han pasado los seis meses, ya pueden acudir a cualquier centro de vacunación. Esa es la instrucción del Ministerio de Salud de Guatemala para dar paso a la tercera dosis anti-COVID-19, que por ahora estará dirigida a tres grupos de la población. Número uno es el personal de salud de primera línea. Número dos, población de mayor de 65 años de edad. El número tres, personas con algún factor de riesgo que puedan estar propensos a adquirir alguna enfermedad como relacionada a COVID. Según información del Ministerio de Salud, a la fecha hay 3.9 millones de guatemaltecos que tienen su esquema completo de vacunación, pero autoridades también reconocen que muchos solo han recibido una dosis. Y ahí la importancia de poder lograr esquemas completos, o sea, que se coloquen sus segundas dosis. Y aclaran que la dosis de refuerzo será con la vacuna de la misma farmacéutica, a excepción de los vacunados con Sputnik V. La única que va a variar es Sputnik, porque la única similar es la plataforma de AstraZeneca, que es un vector viral no replicativo. Entonces su tercera dosis de Sputnik es AstraZeneca. En total han sido aplicadas 9.7 millones de dosis en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Hasta aquí este resumen de noticias desde la redacción del diario digital El Reportero Honduras, en conexión con el noticiero Contacto Directo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!